Saludos con mucha alegría, saludos con mucho sentimiento a las familias nicaragüenses que aman la paz y que ponen su corazón y sus oraciones a ese Dios que ama al pueblo y que acompaña sus procesos de liberación. Este es el informe número 6 sobre los avances en las instalaciones y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en toda Nicaragua. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba reconciliando consigo mismo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Las comisiones siguen teniendo presencia en todo el territorio nacional a través de una entidad nacional que es la Comisión Nacional precisamente de Reconciliación, Justicia y Paz y se han instalado comisiones a nivel departamental, municipal y comunitario. Sobre los logros y los avances de las comisiones podemos afirmar que las comisiones de reconciliación, justicia y paz se están convirtiendo en espacios ecuménicos que propician el diálogo constructivo, la convivencia fraterna y la espiritualidad interreligiosa. Por primera vez en la historia de Nicaragua, miles de católicos escuchan con atención introspectiva a miles de pastores y pastoras evangélicas y a su vez el liderazgo evangélico escucha con respeto a multitudes de católicos compartiéndose mutuamente oraciones, alabanzas al Creador, lecturas de las Sagradas Escrituras y reflexiones cristianas sobre el amor vivificador, la paz sanadora y el Ministerio de la Reconciliación Reconciliación entre Dios y los seres humanos y entre estos y sus semejantes es decir, una reconciliación comunitaria Las comisiones de reconciliación, justicia y paz convergen en la reflexión que la paz es la condición necesaria e indispensable para seguir alcanzando mejores niveles de desarrollo humano e índices de crecimiento económico con redistribución justa de las riquezas nacionales como muy bien lo expresaba el Presidente Constitucional de Nicaragua el Comandante Daniel Ortega, el 6 de julio en el acto de conmemoración del 40 aniversario al repliegue abro comillas el derecho a trabajar en paz el derecho a la paz porque para que pueda haber trabajo para que pueda haber salud para que pueda haber educación para que pueda haber cultura, deportes para que pueda haber desarrollo en cualquier país de este planeta en primer lugar tiene que haber paz paz cierro comillas afirmaba el Comandante Daniel Ortega Las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz han meditado y concluido que la paz es un don y un bien espiritual pero a la vez significa condiciones de vida para las personas, las familias y las comunidades paz son todos los programas socioeconómicos que se han construido en Nicaragua en los últimos años entre el 2007 y 2019 por medio de la gran alianza gobierno-pueblo programas que se traducen en hospitales centros de salud casas maternas universidades centros de capacitación técnica para la juventud colegios escuelas preescolares centros de desarrollo infantil centros de atención a la niñez centros de atención a las personas adultas mayores centros de atención a las personas con enfermedades crónicas estadios parques canchas centros culturales, deportivos, recreativos calles caminos carreteras puentes pasos a desnivel ampliación de los servicios de agua potable luz eléctrica aguas servidas alcantarillados mejoría de la seguridad alimentaria y nutricional seguridad ciudadana y seguridad humana y también seguridad social esto es paz y esa paz debe de ser fortalecida cuidada y resguardada con la voluntad y buen corazón de hombres y mujeres que aman la paz las comisiones de reconciliación justicia y paz coinciden en que la paz significa la construcción de una sociedad inclusiva en donde todas las personas sin discriminación alguna puedan disfrutar de la restitución de sus derechos sin importar su edad sexo origen étnico cultural creencias políticas religiosas oposición social económica o situación de discapacidad los derechos humanos pertenecen a las personas con discapacidad visual auditiva con discapacidades físico motoras sensoriales psicosociales o múltiples los derechos humanos no son solo de un grupo pequeño de privilegiados económica y socialmente no son solo de ciertos apellidos o de cierto grupo religioso sino de todas y todos los nicaragüenses sin distingo alguno las comisiones de reconciliación justicia y paz se convierten paulatinamente en comunidades terapéuticas son epicentros de sanación espiritual emocional familiar comunitaria y social en los diálogos interactivos y empáticos que se desarrollan para superar los horrores vividos en el año 2018 paso a paso se van sanando los dolores traumas duelos resentimientos efectos psicosomáticos y heridas y heridas interiores en las comisiones se ofrecen palabras de autoayuda palabras de restauración protección mutua y recuperación compartida las comisiones son vectores de renacimiento cooperan en este proceso de dejar morir todo todo aquello que daña para que alce vuelo todo lo que fructifica como el renacimiento del ave fénix como dice el evangelio de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muriere queda solo más si muriere llevará mucho fruto dice San Juan 12 24 las comisiones de reconciliación justicia y paz son día a día más conscientes que la violencia tiene muchas manifestaciones y tipos como la violencia física psicológica intrafamiliar comunitaria violencia sexual de género trata de personas explotación sexual bullying violencia virtual digital y política las personas que integran las comisiones se comprometen a identificar detectar y prevenir todas estas formas de violencia para crear una nueva cultura una cultura de no violencia pacífica pacificadora y de armonía familiar y comunitaria en síntesis una cultura de amor y de cuido a la vida las comisiones de reconciliación justicia y paz promueven que todas las familias nicaragüenses se conviertan en mesas de diálogo y están aportando a la creación de una cultura de consenso familiar y comunitario una cultura del encuentro humano del acuerdo del entendimiento de la concordia para que todos podamos juntos y juntas trabajar crecer aprender emprender prosperar y renacer las comisiones de reconciliación justicia y paz están trabajando como hormigas día a día para lograr que todos los espacios de convivencia humana se conviertan en un futuro no muy lejano en templos de paz nos referimos a familias de paz en donde se erradique todo tipo de desencuentro escuelas de paz universidades para la paz en donde se derogue todo tipo de comunicaciones inapropiadas centros de trabajo de paz en donde se respire buen trato estadios de paz donde el deporte nos inspire a vivir en respeto a las diferencias comunidades de paz en donde las relaciones vecinales son relaciones de armonía iglesias de paz que pregonen y practiquen el evangelio de la unidad tal y como lo dice hechos de los apóstoles y de la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma y ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía más todas las cosas eran en comunes hechos 432 ahora vamos a compartir los avances cuantitativos los avances estadísticos de como las comisiones se han venido instalando estos datos son los sistematizados al 4 de julio o sea la fecha el número de comisiones es mayor pero esto es lo que hemos logrado organizar estadísticamente tenemos registrado un total de 4.802 comisiones en todo el país con expresiones 170 a nivel de municipios y distritos y si hacemos una descripción por departamentos tenemos en Nueva Segovia 389 Madrid 121 Estelí 181 en el departamento de Chinandega 481 en León 437 en Managua 739 es el departamento con mayor número de comisiones corresponde a la dimensión geográfica y demográfica que tiene la capital Masaya 319 Carazo 85 Granada 166 Rivas 140 Chontales 207 Boaco 165 Río San Juan 351 luego en el norte del país Chinotega 165 Matagalpa 309 en Celaya Central 239 y en la costa Caribe Nicaragüense en la región autónoma del Caribe Sur 69 en la región autónoma del Caribe Norte 46 y en el sector minero 202 comisiones y seguimos avanzando y siguen creciendo estos espacios de convivencia fraterna muchas 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 gracias y en la m